La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de EMTRA-SUR con la Reza Gassemi con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave venezolana retenida en Buenos Aires. Luego de recibir un informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto con la Reza Gassemi con las fuerzas CUD, la división de la Guardia Revolucionaria Iraní, especializada en operaciones de inteligencia y con Hezbollah, la fiscal imputó al piloto y requirió la investigación que se profundice sobre él para prevenir y sancionar hechos de terrorismo. Al fundamentar la decisión, la magistrada, que deja bajo investigación al resto de la tripulación, dijo que se encontró con circunstancias irregulares que la llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas. Recordemos que en Uruguay se dio la orden de que el avión con tripulantes iraníes y venezolanos no aterrizaran en el aeropuerto de Carrasco, la medida que fue duramente criticada por Venezuela y por algunos dirigentes de la oposición.